Ya ha empezado una putea de la Racing, así que en 5 minutos me voy a la mierda. Ganó Boca 3-2, gente. Y hubo un momento quiebre en el partido. Cuando se le venía la noche, cuando parecía que el equipo de vuelta no respondía y la gente se fastidiaba y era entre fastidio y aliento. Apareció ese penal con el empuje de, para mí, uno de los mejores jugadores de la noche. Ya había sido el mejor jugador en el Monumental, estoy hablando de Medina, con el empuje también de Campuzano, que hoy creo que fue una de las figuras. Boca consigue llegar al penal. La agarra a Cavani, en ese arco que van a ver allá. La agarra a Cavani y todos pensamos lo mismo, gente. Lo mete y resurge o lo erra. Y el uruguayo va a ser muy difícil que pueda revertir esta situación. Pero Cavani lo agarró, lo metió y a partir de ahí se generó una energía en la cancha que estaba cantado que si Cavani tenía una segunda oportunidad, Boca se iba a poner 2-1. Cavani tuvo la segunda oportunidad, definió magnífico. Boca pasa a estar en ventaja y rápidamente también consigue el tercero. Eso es lo loco que tiene este deporte, gente, porque era un momento clave, punto de quiebre. Cavani logró revertir su destino. Porque es así, él solo podía revertir su destino. Ayudado por un penal, lógico, porque él agarra un penal y toma confianza desde ese lugar. Pero después Cavani demostró para qué volvió a Boca y por qué volvió a Boca. No le alcanza, por supuesto, a Cavani con solamente hacerle tres goles a Belgrano. Esto deberá ser, indudablemente, un puntapié de cara a lo que vendrá. Pero hoy para Boca estos tres puntos valen muchísimo más. ¿Por qué? Porque los goles también los metió Cavani. Por todo lo que se venía generando, porque el uruguayo volvió de Europa, vino, se puso la camiseta. En la cancha ves a todo el mundo con la camiseta de Cavani. Y el gol no lo tenía que hacer cualquiera, obvio. Si le preguntás a cualquiera de Boca te va a decir, sí, que el gol lo haga cualquiera. Ahora, mirándolo desde afuera, se sentía que el gol lo tenía que hacer sí o sí el uruguayo. Y no solo que hizo uno, sino que hizo tres. Pero después Boca termina sufriendo. Porque creo yo que hay una lógica que Boca no puede cambiar. ¿Cuál es esa lógica? La lógica de no mostrarse firme. No puede romper con esa lógica. La lógica del equipo endeble. A Boca le cuesta muchísimo en defensa. El primer gol se lo hace solo Boca. Solo. El primer gol es responsabilidad de Romero. Romero que ya había canchereado el otro día en la cancha de River. Que vuelve a cancherear hoy. Y que realmente, me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué sobrar la situación? Si vos ves que al equipo no le está saliendo. Que no hay una manera de poder salir del fondo. Que generalmente le cuesta a Boca salir del fondo. Que a Víncula estaba más jugando de doble 2 que de 4. Que a Valentini salir le cuesta. O sea, si vos ves que al equipo no le va. Que al partido le está costando muchísimo. No quieras inventar. Sacala arco. Y la predisposición también noto. Que es muy engreída de Chiquito Romero en el arco. Y cuando vos venís medio torcido, porque el equipo viene medio torcido. Más allá de que el altoparlante me está cagando la vida. Tenés que tratar de ser vivo. Y Chiquito Romero no es vivo. Entonces cuando vos no sos vivo, te pasan estas cosas. Y vos tenés que ser vivo también para ayudarla un poco a la suerte. Lo mismo le pasa en el 3 a 2. Porque termina quedando Chiquito Romero como un responsable de la apertura del marcador 1 a 0. Por cómo sale jugando del fondo. Y por la quietud que tuvo en el segundo gol de Belgrano. Lo ganó Boca. Lo ganó con un empuje en el segundo tiempo. Contra un Belgrano de Córdoba que viene teniendo un muy mal campeonato. Pero si hoy Boca perdía, como podría haberlo perdido. Porque el primer tiempo de Boca fue un primer tiempo muy malo. Con los 11 futbolistas muy bajos. Muy bajos y muy por debajo del nivel que en algún momento supieron tener. O el nivel que debieran tener. Muy bajo Zenón. Estoy hablando del primer tiempo. Muy bajo Merentiel. Cavani tuvo una chance que se la saca el arquero. Y que ahí es donde vos decís, bueno, este pibe en algún momento va a tener que destrabarse. Porque las condiciones las tiene. Pero venía todo torcido. Un pase quedaba acá abajo a la nada. Le costaba conectar. Le costaba pasar la pelota a dos metros. Y encima el arquero te tapa una jugada en la que Cavani generalmente hace todo bien. Menos la definición. Bueno, hoy Cavani se sacó la mufa. Hoy Boca gana tres puntos que lo hubieran llevado. A estar cuestionado a Martínez. Porque si hoy Boca perdía. Como parecía que se podía llegar a dar por los primeros 45 minutos y los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo. Yo no sé cómo iba a seguir el entrenador de Boca. No sé cómo iba a estar también la onda de la gente acá. Creo yo que esto vale más que tres puntos para Boca. Porque hubiese sido una derrota durísima. Porque hubiese sido una derrota prácticamente que hubiese puesto al entrenador con un pie afuera. Y porque indudablemente Boca en un campeonato donde clasifican una copa, donde clasifican cuatro. No puede volver a quedar afuera. Boca tiene que ser protagonista. Tiene que jugar mejor de lo que juega. Por supuesto que tiene que jugar mejor de lo que juega. Bueno. Hoy le alcanzó contra un Belgrano que fue ordenadito en el primer tiempo. Que fue preciso porque tuvo dos jugadas de gol en este arco. Y una la facturó. Pero indudablemente, indudablemente que Boca tiene que ir por más. Boca tiene que apuntar a no solamente quedarse con que hoy ganó el partido. No solamente quedarse con la recuperación de Cavani. No solamente quedarse con tres puntos de oro. Porque si perdía, repito, quedaba muy lejos de los cuatro. O más que muy lejos, quedaba muy desdibujado. Porque Boca hace rato que está desdibujado. Que tiene una imagen no acorde a lo que significa la camiseta de Boca. Y no acorde también a los jugadores que tiene. Porque yo siempre lo digo. Para mí no es un Dream Team el de Boca. Ahora es un equipo como para jugar mejor. Como para poder resolver mejor los partidos. Le está costando resolver los partidos. Pero hoy puede ser. Y eso es lo que se transmitió. Un antes y un después en un jugador clave que tiene Boca. Porque Cavani es un jugador clave. Indudablemente es un jugador clave. Es un jugador que por su trayectoria. Que por no estar en un momento importante. Porque no le estaba surgiendo. Porque no se le estaba dando. Ahora puede empezar a vestirse de líder. Empezar a vestirse de referente. Y Boca necesita referente, gente. Este es un equipo de Boca al que te cuesta encontrar líderes. Fíjense que uno de los líderes del equipo es Medina. Que es un jugador que hace rato que no juega bien. Que el otro día jugó bien contra River. Que hoy volvió a levantar. Pero que no tiene líderes futbolísticos. Porque entra Benedetto y Cancherea. En lugar de hacer el cuarto la quiere levantar haciéndola más difícil. Hoy entró mejor Langoni. Hoy Boca fue para adelante contra un rival que en el segundo tiempo sintió la presión. Y termina ganándolo. Podríamos decir que con justicia. Con justicia porque convirtió en los momentos justos. Porque rápidamente convirtió el 3 a 1. Lo cual lo dejó más tranquilo. Y termina sufriendo porque Boca todavía no está parado. Porque Boca no huele sangre. No está bien parado Boca. Va a tener que en algún momento Boca encontrar una forma de hacerse mucho más bicho como equipo. Le cuesta a Boca manejar los partidos. Hay momentos donde pareciera como que Boca no los termina de sentir los partidos. Hoy le costó en el primer tiempo. Le pesó en el primer tiempo. Y lo terminó sacando adelante en el segundo tiempo con los 3 goles de Cavani. Sé que Campuzano no es un futbolista que en general le entre al hincha de Boca. Que lo mira de reojo. Porque todavía no terminó de rendir. ¿Y por qué? Y porque para hacer el 5 de Boca tenés que tener un estirpe. Pero jugó muy bien. Muy bien Campuzano. Medina vuelve a ser uno de los mejores de la cancha. Flojo Zenón. Muy mala víncula. Mucho mejor Blondel. Necesita mucho más Boca de Merentiel. De ese Merentiel que parecía como que todo le salía. Ahora parece todo lo contrario. Ganó un partido clave Boca. Muchos me decían recién que pasa el próximo fin de semana. Que pasa el próximo fin de semana. A Boca se le vienen dos partidos difíciles. Y Boca no puede dejar pasar ningún punto más. Si se quiere meter entre los cuatro que clasifican. Porque está Estudiante Firme. Porque Godoy Cruz sacó muchos puntos. Porque hoy Lanú ganó. Y porque está Racing también que indudablemente si termina de consolidarse. Sería el competidor directo de Boca en ese cuarto puesto. Pero faltan algunos partidos. Y sin dudas que este punto quiebre va a tener que aprovecharlo Boca. Para ser mucho más competitivo de lo que es. Y para intentar clasificar en esta Copa de la Liga. Mediocre. Mediocre. Pero que no le puede dar a Boca la espalda nuevamente. Ya el clima te das cuenta que es de bueno. Venimos. Te apoyamos. La gente va a escuchar que apoya. Que quiere que las cosas salgan bien. Lógicamente. Que esto recién arranca. Porque es un nuevo periodo de Riquelme. Ahora como presidente. Porque hay un nuevo técnico. Todo eso es bárbaro. Pero llega un momento donde el hincha de Boca va a empezar a pedir más. Lógicamente va a empezar a pedir más. Y las victorias pueden empezar a acomodar. Una victoria te puede hacer agarrar confianza. Pero una victoria nada más no le alcanza a Boca. Obligatoriamente deben tomar esto como el puntapié hacia una nueva forma de jugar y de sentir los partidos. Principalmente también de sentir los partidos. Hay momentos donde creo que a Boca le falta sentir los partidos. Les mando un abrazo. Les agradezco a todos los hinchas de Boca que generalmente me tratan muy bien. Que me respetan a pesar de no ser de Boca. Recién me preguntaban. Vení la semana que viene. Y yo le contesté. No, no puedo venir acá a la cancha. Un partido donde quiero que vos pierdas. Y que vos lo entiendas estando sentado al lado mío. No, no. Entiendo la pasión del hincha. Y contra Racing me quedaré en mi casa. Intentando, lógicamente, que gane mi equipo. Pero les agradezco a los que siempre me tratan de primera en una cancha donde en general al que no es de Boca lo miran de reojo. Evidentemente, algún respeto nos hemos ganado. Abrazo grande y gracias a todos por estar ahí. También le agradezco a los empleados que se quedaron estos minutos aguantándome.